Próximo a ser aprobado en su trámite final se encuentra el proceso de actualización del plan de desarrollo turístico Pladitur de la comuna de Ancud, motivo por el cual la fase de elaboración de una cartera de proyectos sectoriales fue informada en la reciente sesión de la Comisión de Turismo del Consejo Municipal de esta comuna, habiéndose ejecutado la etapa de diagnóstico y el diseño de estrategias. La primera etapa fue el diagnóstico, en la segunda etapa se construyó el diseño de estrategias, ¿no es cierto?, con los alineamientos estratégicos que va a tener el Pladitur y ahora ya estamos trabajando con la cartera de proyectos, la iniciativa. En esta cartera de proyectos, que para mí es lo más importante porque es la forma en que vamos a ver que se concretiza el programa de desarrollo turístico, el plan de desarrollo turístico, son 65 iniciativas que corresponden a 7 alineamientos estratégicos distintos. En el que tenemos desde infraestructura para el desarrollo turístico, infraestructura, ¿no es cierto?, para la competitividad turística, la promoción del destino turístico, aspectos de tradición y cultura, el tema patrimonial. En estos 7 alineamientos podemos encontrar todo este tipo de iniciativas. Son 65 iniciativas que tienen un periodo de 5 años para la ejecución y por lo tanto nosotros vamos a tener que ir probablemente en principio cada 6 meses dando cuenta a la Comisión de Turismo y también a la Mesa Público-Privada de Turismo acerca de los avances que se van teniendo con cada una de estas iniciativas. El poder concebir esta propuesta de PlaneTour conseguirá una serie sistemática de reuniones recogiendo opiniones en el área urbana como rural de la comuna, abordando la canalización técnica de las mismas en un instrumento que una vez aprobado debiera, en la práctica, sumar elementos concretos para el desarrollo turístico de Ancud en los próximos 5 años. Hay un representante de la ATA, de la Asociación de Turismo de Ancud, representante de la Cámara de Comercio, participan distintos servicios también del municipio, seguridad pública, han participado instituciones de carabineros, por ejemplo, en las mesas. La conformación va variando dependiendo de las temáticas que se están trabajando, donde sin duda el tema de seguridad pública ha tenido también una connotación importante. También hemos tenido la presencia de comunidades huilliche que han opinado acerca de esta cartera de proyectos y que fueron parte también en el proceso participativo. En cada una de estas localidades se invitaron a distintos actores de los territorios, no solo gente que desarrolla turismo, sino que también gente de las comunidades, dirigentes de las organizaciones que estaban presentes en el territorio. De esta forma, se espera que la propuesta del Plata de Toro sea sometida a consideración del Consejo Municipal en Pleno en sus próximas sesiones, para de esta forma validar su ejecución.